Grupo Oro presentan en esta reunión donde estuvo Beatriz Paredes presidenta del Comité Ejecutivo Nacional se llegó en un clima de cordialidad tocando puntos muy importantes al prismo le interesa que Puebla siga funcionando, siga trabajando tocamos temas como la seguridad pública, la educación la salud, el campo el turismo, la infraestructura la competitividad se hizo entrega de una carpeta de obra donde se tomó el acuerdo de impulsar y apretar el paso para la conformación de expedientes técnicos que por reglas de operación deben de estar te comparto, quedó muy en claro que vamos a tener una relación de respeto de colaboración PRI estará apoyando las iniciativas en la cámara local, el PRI estará apoyando el trabajo previo al presupuesto 2012 el PRI estará contribuyendo a través de las administraciones municipales a generar buenos gobiernos el PRI quiere ser una opción y una oposición que construya que trabaje pero también que se quedó muy claro que se estará observando y criticando si es necesario obviamente algunas políticas que vayan en contra de lo que nosotros consideramos como importante y sobre todo importante no para nosotros sino para la ciudadanía pero creo que fue un encuentro muy positivo porque en esta etapa democrática que vive Puebla en esta modernidad democrática debe haber acuerdos claros a la luz del día sobre todo acuerdos que generen beneficio para la sociedad más allá del interés de los partidos de acuerdo la actitud del gobernador positiva la considero positiva la actitud de los diputados federales locales y presidentes municipales positiva creo que los acuerdos fueron muy claros trabajar por Puebla creo que vamos a dar la muestra en el PRI que somos el partido que más representación tiene como tal en todo el estado y que este partido político debe de tener y mostrar madurez y sobre todo debe de construir un estado con mejor calidad de vida para todos en el PRI estamos en la plena disposición de trabajar por Puebla de trabajar para que este estado siga teniendo seguridad pública y bueno pues estamos dando buenas muestras de entendimiento muy bien bueno un diputado concretamente Oscar Aguilar González bueno pues reclamó al gobernador del estado lo que significa una serie de despidos que dicen son masivos vamos algún planteamiento sobre esto Juan Carlos bueno pues el mismo el mismo porque fue una fue un acuerdo de que en este caso Oscar Aguilar tocara este punto que nos preocupa creo que se debe de de revisar con mucho profesionalismo y sobre todo con pleno apego a la ley los derechos laborales de todas las personas creo que es importante que gente que tiene muchos años ya ha tenido una carrera y que obviamente pues lleva el sustento abajo a su familia es importante revisar bien su condición laboral no establecer filias y fobias partidistas sino poner por encima de esto el profesionalismo de esta gente y eso creo que hay que revisarlo con mucho cuidado esto fue una producción de Grupo Oro que llegue a su familia que llegue y eso ¡Vamos a ver!